Muchas gracias José Luis y al programa Pasión Equina por invitarnos aquí a la sección del reproductor invitado con el reproductor testimonio de Villanatalí, reproductor de Trotigalope colombiano. El caballo testimonio de Villanatalí es un reproductor de Trotigalope castaño de muy buen fenotipo, es hijo de Republicano de la Mía y la intocable Santa Clara. El Republicano de la Mía es hijo de Maracanazo en la derrota de la Mía, la derrota de la Mía es hija de Timonel de Santa Mónica y la intocable Santa Clara es hija de Huracán de Villamaritza y Huracán de Villamaritza es hijo de Tairona. Bueno el fenotipo del caballo es un caballo de muy buen tamaño, el cual le ayuda mucho en todo su comportamiento en las tablas. Hablando del trote como tal, es un trote de muy buena cadencia, maneja muy bien su compensación entre anteriores y posteriores, fuera de eso tienes muy buena alzada en sus posteriores al momento de ejecutar el trote, al momento de hacer el galope, es un galope reunido, muy suave, hace la transición tranquilamente de un paso a otro, es un galope, el cual lo podemos observar en las imágenes, que se sostiene muy reunido, un poco no muy alargado, se va sosteniendo muy fácil en el galope, este es como el prototipo del caballo trote colombiano. Bueno el caballo testimonio ha hecho un muy buen récord en la pista, el caballo desde que era un potro en proceso ha tenido muy buen puntaje, quedó mejor potro en proceso en la Feria de las Flores 2009, de ahí siguió y ya pasó a la próxima categoría de 36 a 48 en la Mundial de Pereira del 2009, quedó de primer puesto. Después en el 2010 hizo bastantes carreras, entre ellas hizo gran campeonato reservado en Exposedias de Silla en el 2010, en el 2011 como gran campeón reservado también la Copa Antioquia, en el 2012 hizo Exporiente, Metropolitana y Feria Propietarios como campeón reservado. Todo eso es récord en el 2012, también ha participado y se puede demostrar su buen carácter al momento de que no solamente su montador, sino también cualquier otra persona lo puede montar, que se ha prestado por ejemplo para algunas válidas de chalanería, en la cual le ha ido muy bien a los competidores. También en la última feria de propietarios, ahora en el 2012, el caballo quedó gran campeón reservado, siendo montado por una persona externa. Ahí se demuestra la facilidad en el manejo, la nobleza del caballo, los bríos que son perfectamente visibles al momento en que uno lo ve en las pistas. Otra cosa importante con el caballo es que en algunas ferias ha hecho muy buenos puestos en sus categorías, por ejemplo en la última feria de las flores 2012, el caballo quedó segundo en su competencia, sabiendo que era una de las competencias principales en el trote y el galope, donde estaban muchos de los buenos caballos trotones galoperos. Quedó de segundo puesto el caballo y ya para el campeonato, por otros compromisos anteriormente adquiridos por el montador, no lo pudo sacar al campeonato y así obtuvimos como primer finalista. Así mismo ha pasado anteriormente de pronto en otras competencias, donde el caballo siempre, casi siempre ha estado detrás del gran campeón y ya siendo montado por otra persona, no siendo el montador original. Bueno, reproductivamente testimonio, es un caballo muy activo, de una calidad de semen extraordinaria. Llevamos más o menos tres años manejando el caballo, dos años y medio más o menos manejando el caballo reproductivamente, donde no hemos tenido repetición en algunas yeguas. ¿Qué tenemos? Tenemos muy buena calidad de semen, despachamos tranquilamente a cualquier parte del país. Las crías como tal, la mayorcita se empieza más o menos en 15 editas, con la cual viene una camada grande de potros y potrancas, el cual esperamos demuestren la calidad reproductiva de nuestro caballo. Bueno, muchas gracias al programa Pasión Equina y a José Luis Marín por invitarnos en esta sección, donde estuvimos con el caballo Testimonio de Villanatalí, como un reproductor trotón galopero de la raza colombiana. Y esperamos que ustedes disfruten de las imágenes que vieron del caballo en su andar trote y galope, y esperamos que lo tengan en cuenta para sus criaderos y sus yeguas. Les doy las gracias por habernos acompañado el día de hoy. Estaremos visitando algunos criaderos, estaremos haciéndole visita a algunos montadores conocidos por todos ustedes para que nos hagan un anticipo, nos dejen mostrarle a ustedes, amigos televidentes, algunos de los ejemplares que van a participar en la próxima nacional. Ya saben que la información del programa la pueden encontrar en nuestra página web www.pasionequinatv.com o comunicarse con nosotros a través de las diferentes redes sociales. Pasión Equina TV se está transmitiendo los días domingos y jueves en diferentes horarios. Espero que nos acompañe nuevamente el próximo fin de semana.